Domingo décimo tercero del tiempo ordinario. El Evangelio en general siempre nos mueve el tapete, como decimos coloquialmente, porque la palabra de Dios, además de ser informativa, es decir, aprendemos hechos, historias, y en determinado tiempo y geografía, es también una palabra manifestativa, es decir, expresa lo que está en el corazón de Dios. Pero también es interpelativa, es decir, al que la toma en serio y la escucha, la oye y lucha por obedecerla, siempre lo cuestiona la vida, por ello nos mueve el tapete. Cuando solo la oímos, sin luchar por llevarla a la práctica, o somos indiferentes, nunca se generará un proceso de conversión que nos lleve a una nueva vida. Hoy directa y tajantemente nos habla el Señor, no es digno de mí, el que no toma su cruz y me sigue. Y da ejemplos prácticos, aunque no pocas veces comprendidos, diciendo, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Desde niños aprendimos los diez mandamientos. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Esta es la radicalidad del Evangelio, la cual es el camino hacia la santidad. Por ello, el Papa Francisco en Evangelio Gaudí número 120, subraya que solo desde el encuentro con Cristo se puede luchar y transformar la vida en corresponsable con Jesús en la misión. Él nos dice textualmente, Todo cristiano es misionero en la medida que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso pone ejemplos y dice, Miramos a la Samaritana, en cuanto se encontró con Jesús, se fue a hablar de Jesús. San Pablo, en cuanto lo tumbó del caballo, se fue a hablar de Jesús. Jesús, hermanos y hermanas, son tiempos de opciones, como la tuvieron que hacer los cristianos a los que se dirige el Evangelio de Mateo de hoy, que incluso eran expulsados de la sinagoga por reconocer a Jesús, su Mesías y Salvador. Por ello, Jesús exige valentía. Al final, Jesús habla de dar un vaso de agua fría que se ofrece a quien lo necesite, que se ofrece a un discípulo de Jesús. Esta es la pedagogía de Jesús concentrando la enseñanza del Evangelio dentro de un vaso de agua con el corazón y la capacidad de entrega del vaso. Al final de nuestra vida, lo único que permanece y que nos llevamos son las buenas obras en favor de los hermanos. Son los vasos de agua fría que hemos dado. Es nuestra entrega, nuestro sacrificio. Nuestra cruz traducida en obras silenciosas y anónimas. Que tengan buen domingo y que Dios los bendiga.